¡Vamos, que esto no es un hotel, eh! ¡Vamos! Ya hago. Ya hago, basta. Ya hago. Por favor. Por favor. Basta, ¿sí? Tranquilo, señor. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo estaba esperando a tu mamá. Y apareció el asesino de la mía. Yo quería preguntarle por qué. Porque la mató. Y el señor se puso mal. Y apareció mucha gente. Y me empezaron a pegar. Y yo me defendí. Y no me acuerdo nada más. Y me desperté acá. Ya, ya. Tranquila. Tranquila. Tiago, por favor. Por favor, tienes que tranquilizarte, ¿sí? Las cosas aquí son distintas. Por favor. Tranquilízate, porque si no, todo va a salir mal. Me dejó temor. Yo sé. Yo sé. Yo quería preguntarle por qué. Es un amante. No se mata algo que se ama. 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 No, no, no.